Y pues si como pueden observar hoy andamos compartiéndoles de acá desde estas bellas tierras de Otates, Michoacán Volvimos con esta gente bonita por acá que la verdad siempre nos invitan Nombre de corazón lo hacen la verdad Pues aquí compartiéndoles como siempre las cosas bonitas de esta delicia que son los mangos Ni modo que digan que están rezagados o que ya no sirven Cuando puedan dense una vuelta por aquí en Otates, Michoacán Que hay esta delicia Directo del arbolito Nada más que agradecerle a Dios por todo lo que nos da Que nos pone a nuestros alcances la verdad miren Es una delicia Vamos a la mera temporada de los mangos Les mostramos Miren nada más Como este se acaba de caer Es como dejarlos Ven los que están tirados Los va uno juntando Y ahorita Para llevarlos Miren como están Estos vienen siendo del Vienen siendo el Heidi El Heidi El Heidi y el Tommy son muy parecidos Pero está más sabroso El Heidi Y luego de ahí viene el Ken Ken dijo que no había mangos Una verdadera delicia Miren nada más que chulada Preciosísima Preciosísima Que se ve Híjole Que precioso está Ahorita vamos a traer una caja para juntar todos esos Porque como dejarlos tirados Miren nada más Que bonitos Que chulada De mangos Hay por acá Por estas bellas tierras Y nada más Y ahorita vamos a buscar los Corrientitos Ah pues como pueden observar Miren nada más Antes de irnos a los mangos criollos Vean nada más que chulada Miren Antes de irnos al corte De los mangos criollos Primero quisimos cortar unos de estos Hombre que chulada la verdad Seguimos compartiéndoles Ahí está otra variedad también Miren Este es el mentado mango Atabulfo Que miren Les vamos a tratar de mostrar Hombre a mucha gente no le gusta este Pues les vamos a mostrar aquí La diferencia entre este mango Y los otros es que este tiene el hueso O la semilla muy delgadita Este fue un Un injerto que hizo por ahí El ingeniero Atabulfo Por eso se llama Atabulfo Un ingeniero mexicano Y ahí está el resultado Pero este es solamente bien maduro Hombre están sabrosísimos El mango Atabulfo Y pues aquí andamos en nosotros En los corrientitos Miren He chulado Muchos manguitos Que hay Y de hecho pues está el tiradero De mangos Miren Que chulada No hombre pues Casi por aquí nos andamos despidiendo De todos ustedes Con estas delicias Compartiéndoles desde Otates, Michoacán Para toda esa gente bonita Que ve nuestros videos Que delicia Bueno pues Como siempre compartiendo Las cosas bonitas Tenemos por acá Que hay Tantas preciosidades Tantas delicias Tantas cosas Que compartirles Gracias por ver y compartir Nuestros videos Saludos y bendiciones Gracias por ver